Melaza, siguiente número. Nadie más, ¿eh? En orden. Dos, Melaza dos. Espérense, por favor. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como saben, la jefa les dio indicaciones de que no tocaran nada, ya que iban a agarrar una mochila y iban a escoger cada uno esta mochila que les iba a dar un número de la suerte, porque en esta ocasión el liderazgo será en parejas y todo iba a ser al azar. Bueno, la jefa les estuvo diciendo que no tocaron absolutamente nada y los famosos no le hacían caso hasta que la jefa se enojó y les empezó a repetir que por favor dejaran ahí las mochilas. Cuando les dice que pueden agarrar las mochilas y que posteriormente iban a sacar un papelito, todos lo estaban sacando, pero la jefa los regañó y les dijo que no, que hasta que ella les dijera que los sacaran, mientras les quería ver a todos para ir todos en una sola línea. La jefa se la pasó regañándolos constantemente, ya que los iban sacando y ella les decía que no, que ella les estaba dando las indicaciones de que tenían que escuchar. Posteriormente vemos que sí, la jefa estaba tan enojada que les gritaba a los famosos cuando tenían que pasar, incluso los regañó porque no estaban en una sola fila y mencionaba que les faltaba la bronca, estaba atrás de Sophie. Ellas mencionaban que no cabían, así que la jefa los regañó y les dijo que se pongan en una sola fila. Vemos que sí, los famosos luego no siguen indicaciones y la jefa se molesta y les grita para que le hagan caso. Parecen niños ya que no siguen indicaciones, pero la jefa aún así les va dando indicaciones que algunos no siguen y otros les cuesta trabajo. Vemos que cuando la jefa los regaña, uno de los enojados es Guti, pero es una de las personas que no seguía indicaciones. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolaro que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.